¿Quién te escribirá canciones de amor, cuando yo sea señor y al final? ¿Quién te escribirá canciones de amor, cuando yo sea señor y al final? ¿Quién te escribirá canciones de amor, cuando yo sea señor y al final? ¿Quién te escribirá canciones de amor, cuando yo sea señor y al final? ¿Quién te escribirá canciones de amor? ¿Quién te escribirá canciones de amor, cuando yo sea señor y al final? ¡Gracias!